64 años se cumplen de una gesta que cambió el rumbo del pueblo de los hombres y mujeres de la tierra roja del níquel. Era el 26 de junio de 1958 y por segunda vez se producía un alzamiento que buscaba la derrota de la tiranía batistiana en esta parte del oriente del país. Sin embargo, habría que esperar a diciembre de ese propio año para alcanzar con la tercera toma de MOA, la definitiva independencia. A más de seis décadas de la epopeya se unieron pioneros, jóvenes, trabajadores y combatientes de la revolución en el lugar de los hechos para rendir homenaje a los caídos. El monumento a Pedro Sotoalba en el reparto de la playa fue el escenario para reverenciar a quienes dieron su vida y reconocer a los que aún permanecen entre nosotros y con su ejemplo siguen aportando. A más de seis décadas de la epopeya se unieron pioneros, jóvenes, trabajadores y combatientes de la revolución en el lugar de los hechos para rendir homenaje a los caídos. El monumento a Pedro Sotoalba en el reparto de la playa fue el escenario para reverenciar a quienes dieron su vida y reconocer a los que aún permanecen entre nosotros y continúan aportando desde el ejemplo. Yairín Ramos García, primera secretaria de la UJC MOA, habló en nombre de los jóvenes comprometidos con el proceso social cubano. Motivados además por los aniversarios 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el 65 del triunfo de nuestra gran revolución, los jóvenes moenses ratificamos el compromiso de hacer avanzar el proceso revolucionario cubano. Seguros del país que queremos, un país socialista, libre, independiente y soberano, fiel a nuestra historia, defensor de nuestra identidad cultural, antiimperialista, unido, con justicia social y dignidad, con respeto a la dignidad plena del hombre, próspero, sostenible, inclusivo y participativo. En el acto, los compañeros Yandelis Brefe López, Luis Edelmiro Leyva Telles y Javier Cardoso Tamayo recibieron de manos de Alexei Mejía Céspedes, primer secretario del partido y Adelín de la Cruz Fernández, miembro del Buró Municipal para atender la esfera ideológica, el carnet que los acredita como nuevos militantes del partido. Eliades Pérez Machado, presidente de la Asociación de Combatientes en el municipio, rememoró los hechos del 26 de junio, en donde cayera el primer teniente Pedro Soto Alba y que luego fuera ascendido a comandante. La segunda toma de Moa marcó la historia de un pueblo que continuó creciendo con la revolución, por ello, al llegar cada año el sexto mes, los moenses rinden tributo a los héroes y mártires que nunca deben ser olvidados. Kenar Pereira y Geling Waspe, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.